Amigos nos encontramos en Metepec, en el mercado de antojitos famoso justo al lado del Calvario y aquí vamos a entrar a antojitos Tania. Nos contaron que son muy rápidos, que tienen un excelente servicio y que podemos encontrar mucha variedad de comida mexicana justo en estas fiestas patrias, que es lo que más se consume. Así que acompáñenme, vamos a ver qué probamos hoy. En estas fiestas patrias, los pambazos, enchiladas, tostadas, tacos y flautas no pueden faltar y para degustarlos con el auténtico sabor de México, uno de los mejores lugares es el famoso mercado de antojitos de Metepec y en antojitos Tania son famosos por su rapidez, su variedad y sazón. Tenemos enchiladas, pambazos, quesadillas, flautas y no es lo típico. Y como al mexicano le gusta mucho la tortilla en sus diferentes formas y variedades, una vez se comieron cinco flautas y unas enchiladas. Y es que la base de nuestra gastronomía es el maíz y para los antojitos mexicanos, la tortilla, que con salsa, lechuga, queso y crema podemos crear diferentes platillos con los mismos ingredientes. Y como es costumbre, no puede resistir las ganas de preparar un delicioso platillo. Bueno amigos, ya es hora de uniformarme porque si algo hacemos bien en el gusto culposo es preparar comida o hacer como que la preparamos, así que yo me voy a uniformar. Y es que el mercadito de antojitos es famoso por ofrecer comida todo el día y en los días de fiesta, casi toda la noche. Y en antojitos Tania no se quedan atrás, ofreciendo deliciosa comida típica para los fiesteros con hambre y que posiblemente tienen prisa. Está muy bueno, todo está muy bueno aquí. Sí, el servicio es muy rápido y todo muy sabroso. Sí, de hecho sí he venido en la noche y deja decirte que se pone todo lleno, lleno que hasta para comer tienes que comer de pie. Así que ya lo saben, si quieren degustar comida típica en este mes patrio, el ya famoso mercado de antojitos que se encuentra a un lado del Calvario de Metepec los espera. Antojitos Tania es el penúltimo local y te esperan de lunes a miércoles de 10 de la mañana a 1 de la madrugada y jueves a sábado de 10 de la mañana hasta ya casi amanecer. Y bueno amigos, ya llegó la estrella de la casa, la que yo hice. Se ve muy rica, yo sé que está rica, vamos a probarla y pues, provecho. Amigos, está deliciosa, típico sabor mexicano y lo pueden encontrar aquí en el mercado de antojitos de Metepec. Es muy famoso. El local son antojitos Tania y bueno, nosotros los esperamos aquí en Metepec con esta comida típica mexicana en estas fiestas patrias. Yo soy Irving Jaimes, en la cámara estuvo Armando Medina para Meganoticias.